Esto es alumbre de cromo preparado hace unos 20 años por reacción de dicromato potásico con alcohol y ácido sulfúrico diluido y dejándolo cristalizar pues un par de días. Bueno, pues el color es el característico de las sales de cromo 3 con el catión cromo 3 octádricamente coordinado por seis moléculas de agua. Bueno, pues vamos a ver que este compuesto se disuelve fácilmente en agua cómodamente dejando la disolución del mismo color que el producto. Veamos cómo se comporta frente al amoníaco, es decir, si precipita el hidróxido o se forma un complejo amoníacal. Bueno, el color está bien claro que ha cambiado y parece que está precipitando algo, ¿verdad? Pero da la impresión de que o bien había exceso de amoníaco, esto desde luego se ha redisuelto, está prácticamente disuelto por completo, así que se habrá formado un complejo, pues desde luego, distinto del que había antes. Si antes estaba el cromo con seis moléculas de agua, ahora estará por lo menos con alguna de amoníaco. Acabo de añadir un poco más de amoníaco y se ha producido la precipitación, es decir, antes había un complejo soluble, pero con suficiente amoníaco, pues tenemos basicidad tal que precipita el hidróxido, porque esto tiene todo el aspecto de ser el hidróxido. He repetido la operación añadiendo a la disolución de la lumbre hidróxido sódico, y aquí tenemos el resultado después de un rato largo de permitir la decantación. Bueno, aquí en ningún caso se ha formado un complejo soluble. Ha precipitado de inmediato el hidróxido, que tiene un color un poco parecido, no es idéntico, pero porque este todavía no ha decantado, no ha precipitado bien, pero similar. De manera que aquí tenemos un hidróxido de cromo 3, o más bien oxidrato de cromo 3. Desde luego, estos precipitados decantan con bastante dificultad o lentitud, diría yo. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver si podemos separar, voy a juntarlo todo, y vamos a ver si podemos filtrarlo. Esto es un trozo de papel de una servilleta de varias capas. Es muy fino. Vamos a ver si atraviesa o no atraviesa el precipitado. Este embudo, entre comillas, que estoy preparando aquí. He dicho embudo, bueno. Vamos con la filtración. Fijaros, es tan fino, tan fino, tan fino, que está atravesando el papel de filtro. Bueno, voy a intentarlo con doble capa de papel. Bueno, en estas condiciones parece que la filtración se produce sin dificultad. Bueno, pues la filtración continúa lentamente, pero sin atorrarse el filtro. De manera que, bueno, pienso que sí, sí podremos filtrarlo. Pero fijaros, es una lata. Entonces, este tipo de precipitados, si uno puede y trabaja a microescala, lo mejor es el centrifugado. La separación por centrifugación es muy fácil y muy rápida. Y el lavado, pues lo mismo. Este es el aspecto que tiene el oxidrato de cromo 3, una vez filtrado, lavado con un par de porciones de agua. Esto se puede disolver ahora en cantidad de ácidos para dar sales de cromo 3 que se podrían aislar por cristalización. Vamos a ver si es capaz de disolverse en un ácido débil. Muy débil, diría yo, como es el ácido acético. Y no muy concentrado, puesto que es un ácido acético aproximadamente del 8%. Bueno, vamos a ver. Con un poco tendremos suficiente para saber si sí o si no. Bueno, algo sí que está pasando a través del filtro. Pero no puede apreciarse bien hasta qué punto se está disolviendo el hidróxido de cromo en el ácido acético. Bueno, sin duda, se ha disuelto parcialmente. No hay más que ver el color que tiene la disolución. Es similar al del original sulfato de cromo y potasio. Mismo tono. O sea que efectivamente, si se ha disuelto, se está disolviendo, ¿verdad? Habría que tenerlo más tiempo en contacto con el acético. Pero sí se disuelve. Esto nos da una medida de la cantidad de sales de cromo 3 que podemos preparar por este procedimiento. Por si hay algún iniciado que piensa que es muy raro que un cation trivalente como el cromo 3 forme una sal con un ácido débil como el acético en condiciones normales, pues le aclararé que, bueno, se sabe que realmente se forma una sal básica. Está caracterizado un complejo trinuclear acetato básico de cromo 3. O sea que acetato de cromo 3 así a secas y demás, pues como que no se forma fácilmente en medio acoso.